jajajajaja jajajajajaja ay 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 ¿Ustedes verdad creen que me van a poder vencer a mi? tuvieron que ser 2 contra 1 y saben algo? si si reconozco estoy mas enfurecido que nunca y el 18 En Tepatitlán Sabrán Quién es el terror de las aves Abandona toda esperanza Una vez Que entres aquí